Esta exposición es la quinta que realiza Fosán bajo el paraguas de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. De temática libre son fotografías digitales en color y blanco y negro que reflejan el trabajo reciente de los miembros de una asociación muy activa en el municipio y que colabora asiduamente con el Ayuntamiento en distintas actividades. A Fosán está presidida por Francisco Guzmán y se marca como principales objetivos el fomento de la fotografía como expresión artística, la creación de una galería de exposiciones permanente, la colaboración con el Ayuntamiento en todos aquellos actos relacionados con la fotografía para los que sea requerida esa ayuda, ofrecer a sus socios y ciudadanos en general clases, seminarios y actividades para el aprendizaje o perfeccionamiento del arte de la fotografía.